Lo que decimos en el inicio tiene que ver justamente con los municipales, acordaron y aceptaron la propuesta salarial del gobierno en el día de ayer, un 46% dividido en cuatro tramos, iniciando ya con el sueldo del mes de marzo, cobrar en abril del 22%. Hablamos con Miguel Ángel Simonuti de la mesa directiva de FESTRAM. La verdad, muy positiva. La primera reunión había sido ya bastante positiva. En la segunda pensábamos que a lo mejor no íbamos a tener ahí la respuesta ese día, pero ellos dijeron que queremos cerrar, queremos cerrar este capítulo. Hay números que andan dando vuelta que la provincia ha ofertado. Así que bueno, la verdad para nosotros fue un acuerdo muy bueno, un acuerdo que contempla la inflación, un acuerdo que va por arriba de la inflación, como nunca, en todos los acuerdos siempre estábamos ahí acompañando a la inflación y al filo de perder siempre algún mes o ganar un mes y perder otro. Este acuerdo, a la luz de lo que se ve, va a ir por arriba de la inflación en casi todos los meses hasta septiembre que nos sentemos nuevamente. El acuerdo fue un 46% al mes de septiembre, pagadero en tres tramos, perdón, en tres tramos en el primer semestre y tres tramos en el segundo semestre. Arrancamos ya con el 22% en este mes de marzo, o sea que los primeros días de abril estarían siendo liquidados los sueldos con un 22%, aumentando también el salario mínimo garantizado en esa cifra que va a llegar en el mes de septiembre a finalizar el convenio o casi a 80.000 pesos, salario mínimo garantizado, o sea, el que menos gana de bolsillo sacando el presentismo y salario familiar, o sea que un compañero con presentismo y salario familiar puede llegar a los 80, 80 y pico mil pesos, más de 85 mil pesos. Y eso es positivo también porque le lleva a las categorías de abajo un alivio. Arrancamos, como decía, el 22% en marzo, el 4% en mayo, el 4% en junio, ahí está la diferencia con la provincia que ellos le dan un 8 en mayo. Nosotros desdoblamos esto, pero ¿qué conseguimos? Porque esto tiene un costo, entonces ¿qué dijimos? Nosotros en julio tenemos un 6%, ahí recuperamos el 4% que nos sacaron, que nos desdoblaron y le ganamos un 2% más, o sea que ya en julio pasamos al frente. ¿Y el aguinaldo ahí también? El aguinaldo va con el 30%, eso es importante, va todo el aguinaldo con el 30%, o sea que muy importante, el año pasado, te acordarás que fue el 26%, el aguinaldo, estamos hablando de 4 puntos más que el acuerdo del año pasado. En julio que no tuvimos nada, ahora vamos a tener un 6% más, y en agosto y septiembre un 5% y un 5%. O sea que todos los meses casi, salgando de abril, vamos a tener un aumento salarial, que si la inflación se mantiene con estos parámetros, le vamos a ir ganando todos los meses. ¡Gracias! 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 Gracias.